Música Buenas tardes amables televidentes de Al Punto Llegamos a mitad de semana, miércoles 8 de agosto del 2018 8, 8, 18, cuánto 8 es señor Danilo Paulino Hay muchos 8 si Buenas tardes Ramón y buenas tardes para los amables televidentes Ayer el país estuvo dando seguimiento a dos acontecimientos sumamente importantes Que se estaban desarrollando de manera paralela Y hay edificios contiguos prácticamente El edificio del Congreso Nacional era el escenario donde se discutía la ley de partidos políticos Y en el edificio de al frente se desarrollaba la audiencia preliminar Por los encartados del famoso caso de Brecht En el edificio del Congreso Nacional quedó aprobada en dos lecturas consecutivas Declarado de urgencia la famosa ley de partidos políticos Una sesión larga, extensa, cansona Donde dos sesiones continuas Una primera y otra y después la otra Donde pues se produjo cansancio Hay un diputado que tiró su pavita Como decimos ayer en el Cibá, ¿verdad? Tiró su pavita Y finalmente, finalmente El honorable presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana Hasta la semana próxima, el 16 de agosto que es la semana próxima Rubén Maldonado le puso la tapa al pono Concluyendo la sesión de una forma realmente no de lo más agradable Jocoso Pero aquí todo se ve No, eso no tenía nada de jocosidad Bueno, muy singular Un exceso Un exceso Vamos a escuchar Cómo concluyó Rubén Maldonado La sesión de la Cámara de Diputados Donde se aprobó esa famosa ley de partidos políticos Y régimen electoral Cuando Isar tenga disponible el video Nos dice Y con mucho gusto pues Le daremos paso al video Ya está listo, modesto, ¿verdad? Pues miren señores Cómo concluyó Rubén Maldonado La sesión de la Cámara de Diputados de ayer A partir de las 8 de la mañana, ¿eh? De manera que Acostarse temprano Y para el hotel Pero yo Me voy a dar un trago a vos Miren que presidente de la Cámara de Diputados Nos estuvimos gastando hasta el jueves Creo que jueves 16, ¿verdad? La semana próxima Pero lamentablemente es nuestro país Y hay gente que entiende que Las cosas se deben manejar así de esta manera Esto ha despertado una lluvia de críticas En las redes sociales En los medios de comunicación Hoy ha sido el video Con más view Así es El de más view Ha sido ese video Ese pequeño cortecito Entonces Caramba, hay que tener cuidado Hay que manejarse con prudencia Es una persona pública Es una persona Que todas las cámaras Todos los teléfonos celulares Ahora tienen una cámara Para grabar video Estaban centradas en él Entiendo que En verdad fue Bastante cansón Estas dos sesiones consecutivas De la Cámara de Diputados De que nuestros honorables legisladores Pues merecían un descanso Hoy Espera lo mismo Que en el Senado de la República Y en el Senado de la República Eso va a pasar rápido Me imagino que ya A esta hora O en los próximos minutos Estará recibiendo Ya esta ley aprobada ayer En la Cámara de Diputados Y que será el primer punto En agenda Según establece el reglamento En la agenda de hoy Se declarará de urgencia también En dos lecturas consecutivas Se dará paso al mismo Es Danilo Bueno Rubén Maldonado Quien Para mí ha hecho La canallada más grande En su gestión Que fue esa La que dijo ahí En ese video Que se presentó Y quien Arremetió Después de la primera sesión Porque él vio Ya El comportamiento De los diputados Y la afinidad Que había Con la aprobación De la ley Entre Diferentes bandos Ya sean Los del PRM PRSC Y PLD Este señor Agarró el micrófono Y arremetió Contra los diputados Del PLD Y dijo Un sinnúmero De barbaridades Porque todo el mundo Sabe Que él es De la corriente De Leonel Fernández El cual se oponía Leonel Fernández El cual está opuesto Tajantemente A que Esa ley De partidos Políticos Se aprobara Con las primarias Abiertas y simultáneas Y organizada Por la Junta Central Electoral Entonces Este individuo Que le dieron Una oportunidad De oro Porque mira No es todo el mundo Que llega a ocupar Ese cargo De la Cámara De Diputados Es un cargo Es un tremendo cargo Entonces Miren la despedida De este hombre Y todo lo que le dijo A sus compañeros Del partido Caramba Si usted no está De acuerdo Con una postura Que tenga un diputado Porque usted Tiene que requebrajarlo Usted es el presidente Quien tiene que poner El orden ahí Quien tiene que guardar Cierta postura Usted no lo hizo Entonces Maldonado Maldonado hoy Yo creo que Debería estar Siendo expulsado Del PLD Usted se ha comportado De una forma brusca Ese no es el comportamiento De una gente civilizada El civilizado No se comporta así Además Usted es un agente De Leonel Fernández Un hombre cuánime ¿Eh? Usted no ha dado Síntomas De ninguna índole De que usted es cuánime Usted no ha dado Síntomas De ser una persona Demasiado brusca Así no se actúa Y más en un cargo De esa índole Bueno Él tiene mucho antecedente Porque recuerdo Con el fuego cero De la bancada Del PLD Inmediatamente llegó Y canceló Todas las personas Que estaban ahí Los servidores Que eran PLDistas Como él Porque en el bloque Del PLD Lo canceló todo Andó un tremendo lío ahí Bueno Pero finalmente Y felizmente Concluye su gestión Ahora En la próxima semana El jueves se va Le da paso A Radamés Camacho Un profesor Según el acuerdo Establecido Por la cúpula Dirigencial del PLD Un profesor Que va a pernotar Por un año ahí Y llegará luego Un compatriota suyo De la patria chica Un santiaguero De Moster Martínez La corriente de Leónel Fernández Exacto Pero ese es equilibrado Es equilibrado Decente Porque este es un político Decente Este es un político Con ciertas calidades Las cuales no tiene Rubén Maldonado Ya Rubén Maldonado es un improvisado Que yo no sé Cómo llegó ese cargo a él Yo creo que solamente A Leónel Fernández Se le ocurrió Poner a Rubén Maldonado Como presidente De la Cámara de Diputados Un individuo Que cuando Presentó ayer Su Memoria Su gestión O sea Las memorias de su gestión Y dijo que fue Muy breve Pero extensa Rubén Maldonado Lo único que hizo ahí Fue promover Unos famosos Foros legislativos ¿Tú sabes a dónde Llevan esos foros legislativos? A los barrios Para que la gente Propusiera en materia De leyes Lo que ellos querían ¿Y qué va a proponer La gente? Pero ¿Qué va a poner El vulgo? ¿Qué va a poner El vulgo? La gente de abajo Que no tiene conocimiento En esa materia Eso para mí Tiene otra lectura Ese proyecto Que usted armó Y pronto Yo sé que pronto Se va a destapar ¿Y usted sabe Dónde va a salir? En una auditoría De la Cámara de Cuentas Ahí es Mucho gasto ahí Porque eso Conllevaba mucho gasto En la modificación Del hemiciclo Que lo hizo Como decíamos Fuera de Cámara Y donde se implementaban Estos foros Esto parecía Un palacio De un príncipe De Arabia Saudita Sí, sí, sí Eso era un montaje tremendo ¿Por cuánto le salió Al país Cada uno De esos foros? Sí, todos los foros Hay que ver A nosotros nos gustaría saber eso ¿En cuánto salió hoy? Cada uno de ellos Y mientras más lejos Más caro La logística Todo el personal De la Cámara de Cuentas Que asistía a esto Tenía que mudarse Una semana antes Así es Con todos los gastos Profunda No Usted va a pasar A la historia Como el peor Presidente Que tuvo ese órgano Legislativo Bueno Quizás por eso El llamado que hizo Sí, me voy a dar un trago Me voy a ir a beber Romo Dijo Para celebrar La gente La gente lo ve eso Como una burla Y lo ve que Con los cuartos del pueblo Claro ¿Entiendes? Eso es así Eso es así Pero vamos a la pausa comercial Y regresamos en breve Con más de Al Punto